Bueno, entonces ya sabemos que los espacios vectoriales son esenciales, ¿sí? ¿Por qué? La primera clase había mostrado una definición simple, como un espacio vectorial en el conjunto de los vectores de bienes componentes bajo las operaciones de sume, lo que venga a ver. Unos gremios. Unos gremios. Una flecha. Una flecha. Yo lo hago porque alguna flecha son lo que representa un espacio vectorial. Pero vamos a ver esa flecha ahora, a partir de ahora la vamos a ver como una coordenada. Una coordenada. Una coordenada. Entonces ya sabemos que todas las fuerzas tienen una dirección, tienen un sentido, una intensidad, etcétera, todo lo que es un vector. ¿Es cierto? Y los desplazamientos también. También tienen una dirección en el sentido de la fuerza, pero obviamente no. la fuerza. Y aunque no haya fuerzas, siempre que haya una deformación, un cuerpo igual se producen desplazamientos. Igual. Por ejemplo, temperatura. ¿No? O las fuerzas gravitacionales. O los cambios energéticos. Eso también produce fuerza. Y obviamente al producir fuerza produce desplazamientos. Y todo el desplazamiento de su conjunto es la deformación. ¿Ok? Entonces vamos a ver que siempre, siempre, todas las estructuras están sujetas a cuatro grandezas mecánicas. Siempre. Siempre. Y eternamente por los cinco de los cilindros terapias. ¿No? Cuatro grandezas mecánicas. ¿Cuáles son las grandezas mecánicas? Aquí las vamos a poner. Me voy a hacer una pizarrita. Nos vamos a inventar una pizarrita aquí. A ver esto de aquí. A ver si dice rueda. Me voy a inventar una de aquí. Me voy a inventar aquí una pizarrita. Ahí. Y le vamos a poner cuadritos. Cuadritos. Cuadritos así. Bueno. Decíamos que son cuatro grandezas mecánicas. Cierto. Todas las estructuras están sujetas a la grandeza que voy a poner. las grandezas mecánicas. ¿Cuáles son esas grandezas? Las fuerzas. Los desplazamientos. Los desplazamientos. Las tensiones. Y esto es todo. Y las deformaciones. Esas son las cuatro grandezas. Todas las estructuras están sometidas a esas cuatro grandezas. todas, no hay ninguna estas dos de arriba, estas dos primeras son externas porque las vemos vemos como se deforma la estructura, como se desplaza es externa y esto de acá es externo es inherente a el material que está hecha la estructura ¿cierto? y a los tafios de forma internos también entonces fíjense que esas dos esas dos grandezas de esa manera las podemos relacionar ahí es donde nacen las ecuaciones pero estas ecuaciones van a ser bajo cierta condición que tienen que cumplir sí o sí se llaman ¿cuál es la primera hipótesis? la fundamental del estudio de la estructura es que el material es ideal idealmente en la y sigue la ley de Jung esa es la primera, la fundamental la segunda es que los desplazamientos son tan pequeños que el análisis matemático sobre la estructura se puede hacer sobre la estructura deformada o sin deformar eso se llama teoría de primer teoría de teoría de teoría de las pequeñas deflexiones las deflexiones son tan pequeñas es lo mismo estudiar la estructura deformada o sin deformar fíjense que cuando la estructura se mueve cambia cambia la posición hasta de la fuerza y en teoría no debería ser así entonces no nos sirve ese es el caso de los grandes desplazamientos entonces por eso es que decíamos decimos y afirmamos que una de las hipótesis es que la teoría sobre la que se basa el estudio de la estructura es la teoría de los pequeños desplazamientos o teoría de primer grado ¿no? entonces con eso más la ley de Jus que es la realidad podemos plantear lo que ustedes quieren pero que se nos ocurra dentro de esas hipótesis hay otra más para el caso particular de los elementos largos que es con nuestro estudio nosotros habíamos dicho que aquí vamos a estudiar solamente las estructuras unidimensionales más de así vamos a hacer una vamos a hacer una categorización la hipótesis la hipótesis de los elementos solamente para ellos o los elementos largos se denomina o también mejor dicho la propuso Navier la teoría de Navier Navier dice que la sección es plana se mantiene en plana antes y después de la deformación la sección entonces está hablando de elementos largos eso es o sea que la sección gira así no se alabea en otras palabras no puede haber más de un eje neutro eso tiene no puede haber dos tres neutros no uno no y para que ocurra eso el elemento no tiene que tener cierta altura porque ya se ve muy alto ya no se cumple todavía ya no sirve todo lo que vemos que ya no sirve ¿no? por eso es que vamos a limitar la altura de todos los elementos largos a tal situación que la longitud dividida entre la altura no debe ser superior a tres o como es un tercio eso es como máximo la altura dice como máximo un tercio de balón bueno yo estoy repitiendo como rono lo que ya saben ustedes lo que ya pasaba esto con con esotástica con pero está lo mismo eso no canta las mismas cosas ¿está bien? ¿qué más? decíamos que vamos a estudiar solamente las estructuras unidimensionales por lo tanto hay una clasificación de las estructuras ¿qué vamos a poner clasificación? terreno clasificación de las estructuras ya muy bien vamos a practicar en tres grupos unidimensionales unidimensionales o reticulares que es nuestro caja es la que vamos a estudiar ¿cuáles son estas? las ligas ¿no? las vigas simples y las continuas las simplemente apoyadas miraban simples y continuas ¿no? después las serchas o cuchillas también serchas planas y espaciales que van los pórticos planos y espaciales que van el emparrillado las parrillas por lo que se hacen las losas las losas que hacen tomadas con parrillas vamos a hablar de todo esas son estructuras reticulares o unidimensionales ¿por qué se dicen así? porque están compuestas por elementos claros elementos reticulares que cumplen esas condiciones que habíamos planteado en la hipótesis todos cumplen esas condiciones ¿sí o sí? luego tenemos las estructuras planas o bidimensionales luego tenemos entonces las estructuras bidimensionales o superficiales 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 en esta clasificación tenemos tenemos las losas delgadas donde el espesor es significante para el análisis losas delgadas es el caso de la placa o el elemento shell vamos aprendiendo los términos que se usan en informática estructural elementos shell cuando hablamos de elementos shell estamos hablando de estructura placa placa ¿está bien? es el elemento shell son dos dimensiones no es una sola dimensión son dos dimensiones luego tenemos las cáscaras ¿no? las llamadas cáscaras que son la cúpula delgada ¿no? yo estoy pidiendo una expresión delgada siempre la característica de la estructura dimensional es que el espesor es insignificante respecto de la otra dimensión esa es la característica principal por tanto está la placa la goza como goza delgada ¿no? también es lo mismo las cáscaras la cúpula la bóveda ¿no? esto es una bóveda los imparboloides parabólicos todo tipo de cáscaras o sea son estructuras curvas pero son superficiales no hay problema con la reticulada porque se ve estos los elementos los arismos se ven los elementos entonces la cercha miren la ventana por ejemplo es una cercha ¿no? entonces todas las cerchas son así son elementos largos se ve perfectamente el elemento y se lo puede ¿no? se lo puede sacar realmente y estudiar no hay ningún problema con los pórticos con la sed pero porque lo vemos los elementos y aquí ¿cómo lo hacemos? todo es superficial ¿se dan cuenta? ¿no hay que a ver cómo lo estudiar? ahí yo necesito primero estudiar teoría de elasticidad sí o sí la ley es normalizada y toda esa historia eso lo van a ver por el profesor Ianela eso se llama el eso se llama análisis por elementos finitos yo lo voy a explicar más adelante ¿ok? más adelante entonces toda la estructura igual la metodología matricial se estudia también se aplica a esta estructura pero mediante una técnica matemática que se llama los elementos finitos que lo vamos a ver más adelante una introducción lo vamos a llevar a eso necesitamos un curso de elasticidad sí o sí no se puede entrar a eso si no sabemos la ecuación de la placa la ecuación de generalizada de Hume y todas esas cosas que tiene su teoría larga en un semestre pero podemos introducirnos de forma simple sencilla como vamos a hacer entonces aquí está la loja de grada las cáscaras también está la membrana las membranas son diferentes de las cáscaras porque las membranas están abstenciendo son abstencionadas las membranas normalmente son hechas de polímeros de plástico de PVC todo eso pero igual se usa bastante al menos en los estados en los coliseos en la cubierta las membranas también se puede estudiar como estructura plana una estructura antidimensional pero que se pueda discretizar discretizar así poco como una marraqueta y le metemos cuchillo ¿no? ven y sacamos un pedazo imagínense que esa marraqueta sea una presa una represa y la podemos seccionar la presa y tomar un elemento seccionado y estudiarlo también así se podría estudiar con esta teoría como elemento plano ¿no? pero solamente en tensión plana el día no había deformación plana y luego tendríamos las estructuras tridimensionales que son las generales las tridimensionales que ya son las más generales se le estudió ya como masa las estructuras más por ejemplo las losas gruesas las losas de fundación no son losas gruesas ese ya no podemos despreciar el espesor sí o sí por el funcionamiento fuerte el funcionamiento que le puede ayudar de la columna en un sistema de losas de fundación las mismas represas se pueden estudiar de forma volumétrica ¿no? el suelo podemos estudiar el suelo también como volumen también lo podemos utilizar ¿ves? entonces esos serían digamos los casos más generales nosotros casi que no entramos al estudio de las estructuras tridimensionales como nunca las encontramos en el caso de las rosas de fundación vamos a ver cómo se resuelve porque vamos a entrar de estudio a la solución de fundaciones para los edificios porque siempre vamos a entrar a esos software vamos a trabajar con el CISPE lo que sale es también el CISPE es una maravilla pero trabaja con él y el que no lo entiende es gente que se meta con el CISPE es nomás un operador nada más no sabe qué es lo que está pasando por ahí no sabe nada para eso son el CISPE no porque como dije al comienzo se le mete basura a un ZOVA y el ZOVA le va a salir basura por lo tanto por lo tanto primero está el conocimiento de la metodología para que sepamos interpretar los resultados que nos damos viento al ZOVA por ahí no va a estar volcada la armadura la metió con signo contrario a la carga es bueno y salió volcada la armadura donde debería llevar la armadura no lleva la zona traccionada no lleva la armadura en la y así imprime su plano y así que la va a hacer hay que razonarlo todos los resultados no hay que hacerle caso a la computadora nomás así hay que analizar los resultados si o si no es que el chat GPT lo dice todo no no es así no se olviden que el chat GPT trabaja en una computadora siempre y la computadora para adentro son puros puros transitores no no tienen hormonas sáquense la computadora la computadora no tiene hormonas tiene transistores por tanto jamás no van a superar jamás no nunca porque pues nosotros tenemos hormonas y ellas funcionan con transistores así es sencillo puede ser que hay un hormona que hay en tu circuito no hay todo es transistores tonto y los transistores no son más que interruptores bueno los interruptores pero que se accionan con una corriente con una corriente que le pasa otro transistor o una tecla T y ya cambia la corriente y tal lo activa ¿ves? así funciona el transistor en cambio el cerebro funciona como hormona el tí hasta que cada hormona es capaz de transmitir miles millones de sensaciones porque está compuesta por aminoácidos y cada aminoácidos tiene variantes como los colores un color por ejemplo un color rojo que va variando del menos intenso hasta el más intenso esta es la variación la tiene millones en el segundo hormona posible nadie lo va a poder igualar ese es el cerebro y la computadora funciona por transistores así es cuando la voy igualar la hormona nunca jamás de los papás así que esa historia que le cuentan y le meten miedo todos los periodistas no saben nada no saben lo que es un algoritmo no saben lo que es un programa y se puede que escribiera que es eso el cambio que es un programa como cualquiera así es no hay ningún gente inteligente y sabe no 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 lo único que alcanza el CPC es buscar información y resumirla para que nosotros la podamos mostrar pero que si todos los hombres de inteligencia artificial que vengan a hacer lo mismo todo es full cálculo numérico todo todo absolutamente todo de modo que no tiene sensaciones como las tenemos nosotros por lo tanto no pueden querer el mal y el bien porque no tienen sensaciones no nunca van a tener nada más solo nosotros los buenos y los buenos también porque no hay que ir santo pero va a ir el volumen no todos somos santos nos hacemos santos y siempre vamos a ser santos esa es la diferencia de hoy así que no le tengan miedo a la inteligencia artificial que es siempre va a estar encima la capacidad nuestra para hacer el análisis de lo que nos da el computador punto no es a querer así para eso estudiamos para eso vendimos a la universidad bueno nosotros de este grupo dentro de toda esta clasificación de las estructuras solamente vamos a estudiar desde el día 2 las estructuras de estructura de cuadra o sea la viga la cercha los córticos barril nada es el campo de este curso lo otro lo van a estudiar seguramente en otros puntos más avanzados porque necesitamos aprender de viga y elasticidad sí por sí si eso no podemos no podemos avanzar al curso de elemento finito pero vamos a hacer una introducción eso no quiere decir que lo podamos introducir claro que lo vamos a introducir en su momento bueno que va que va método de análisis métodos de análisis fíjense las estructuras las podemos estudiar por varios pesos al comienzo todo era el infinitismo por ejemplo en el imperio romano no me conocía ni las funciones pero era puro infinitismo los ingenieros en esas épocas si estuvieron seguramente tuvieron porque hay obras se basaban en las simples revolterías a ver si yo pongo un palito acá pongo otro palito acá aquí le pongo un apoyo bien mío acá le pongo otro apoyo acá le pongo otro apoyo acá le pongo una barba una fuerza fíjense en el brillo tiene razón claro que se puede así que así que si aquí le pongo un ladrillo y acá otro y así aquí le puedo poner ¿no? un sosten y alrededor de eso puedo construir ladrillo pero ladrillo no puedo ir construyendo esto a ver primero el dibujo después el pico igual de la arena de lo que sea y después empieza a reivindicarlo a ver hasta que me sale ah se fue o sea que esa era la forma de hacer el análisis estructural el individuo esa fue la primera forma más de eso y así se hicieron las estructuras ¿tú te miren que hubo hubieron hubieron este culturas antiguas lo que estaban las estructuras y sí hasta ahora las iglesias las iglesias por ejemplo el barroco de la época claro que el barroco ya había un poco ahora estaba ya que ya en el nacimiento ya había más ya había más ya era más inteligente de la tarde por ejemplo si miramos las obras de Leonardo da Vinci son espectaculares el tipo ya introducía incógnita ya resolvía la situación ¿no? antes de conocerse la fusión nosotros vi que la fusión ya vino con leyes y con viento ya en el siglo XVII ¿no? sin embargo Leonardo da Vinci vivió en el siglo XV desde el nacimiento pero ya ese tipo que es como la tarifineta se inventaba para el no el coche sumarismo y todas esas cosas mucho gente pero ya no tan espíritu no con cierto tipo de atalos ¿eh? y ya con el tanto diferente que simultáneamente ¿no? leyes y lo hizo en Francia y Dios lo hacía en la tera pero leyes y lo leyes y lo no leyes y con su filosofía estaba pensando en la economía como el gobierno de la economía y se le ocurre con la diferencia ¿no? pese a que leyes un poco velón que el Newton era físico pensaba en la velocidad y en el desplazamiento ¿no? claro y de ahí nace el matemático ¿no? el famoso libro que es así ya comienza a aparecer el genio matemático para hacer lo que se llama el análisis que hoy conocemos el análisis estructural no es de ayer no es de hace tres días o dos años y de más de cinco años el análisis estructural como lo conocemos nació en el siglo de 18 antes más o menos cuando nacía Carlos Marx 1819 esa época claro paralelo a Mara no es de la mano genio debería ser más un novelista que más bueno una historia pero paralelo era bien genio buenísimo y eso fue avanzando hasta pasado el siglo mediano siglo 18 1760 1780 aparece un gran el profesor mané eso fue que le dio forma al análisis que hoy conoce el análisis así como lo tenía la madre porque el primero que inventó la matriz fue burro señor burro en el mismo seguido no un siglo 1880 el inventor de la matriz de el famoso ángel ustedes han visto que saben más que yo ¿no? y quedan 20 más 100 y todo eso ¿no? el ángel la boleana verdadero pan de esa historia de ahí nace toda la matemática moderna la teoría de conjunto y todo eso por eso lo saben ¿no? levante la mano aunque no saben pues todo el mundo sabe todo lo que ha tenido que pasar por ahí sigue así entonces fíjense que no es nuevo ¿cuál es el problema del manejo? la cantidad de desplazamiento ¿cuál es el nudo? cada nudo ¿cuánto desplazamiento que hay cuando? ¿cuánto desplazamiento tiene cada nudo un pórtico? se puede mover a la derecha se puede mover hacia arriba o hacia abajo y puede girar tres grados de libertad a eso nos nunca llamamos grado de libertad un pórtico por eso pide el nudo que cada nudo tiene tres grados de libertad y si está en el espacio tiene más tiene doce grados de libertad seis grados de libertad no doce seis grados de libertad tiene verduras del espacio el pórtico espacial ¿qué le parece? el nudo de una viga no tiene maquedona de libertad puede girar o puede moverse verticalmente ¿no? sí puede verticalmente pero no puede moverse horizontalmente porque si no ya no hay viga o ha visto alguna viga que se mueva así no se mueve a no ser que por terremotos haga esto o por el viento eso es otra cosa la viga siempre recibe estrellas verticales por eso es que van a estar sometidas solamente a momentos importantes o conoce algún otro efecto de la viga no hay más solamente tiene momentos y tiene cortantes no tiene más así que no siguen para vivir esta remoto son victorias y el que diga es el tamás hacía sentir ¿qué es lo que necesita el terremoto? las parrillas porque con las parrillas tienen torsor ya no vamos a desviar para eso se escucha las parrillas tienen torsor o sea se diseñan las refuerzos torsional o torsor porque claro un terremoto ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace el terremoto? la mueve para todos lados las plantas las doblas las vedores tienen que resistir esto porque si no se cae el edificio se va a romper la pinta entonces tiene que tener núcleo rígido sí a través de parrillas emparrilladas por eso que ustedes van a ver las dosis tanto los pargaritos eso todo eso es un sistema de parrillas ya lo vamos a estudiar no se preocupen que lo vamos a estudiar al detalle cómo calcular las rigideces la torsión la rigidez de cortante todos lo vamos a estudiar al detalle ¿no? así que ahora solamente lo estamos enunciando ¿está bien? ¿ok? eso es entonces este método que estamos estudiando ahora no es nuevo ¿por qué no se lo usó antes? porque no teníamos computadoras así de sencillo así de sencillo hace 100 años atrás era imposible haber resolvido una matriz de 100% imposible olvidada una de mil por mil ahorita como si nada se resuelve un millón por un millón no es nada eso imagínese un millón por un millón si mirara esa matriz pero eso más veces caía como tirar un cohete pensar que uno la voy a resolver a mano ¿no? ni los nietos de mi nieto claro no se imaginaba el que iba a poner a la computadora como ahora haber tenido que hacer como si nada un sistema de mil ecuaciones con mil incógnitas en un segundo y tienen ahí la respuesta y se los voy a probar en el silato 100 por 100 mil por mil 10 mil por 10 mil ah ya depende de la memoria de su máquina ¿verdad? entonces ahorita ya no tenemos problema de resolver ecuaciones que eran problemas que tenía el doctor Manei por eso es que volvemos otra vez a los mismos principios piensen los mismos no han cambiado no han cambiado bueno 200 años no han cambiado entonces hemos vuelto otra vez hemos vuelto a los mismos principios planteados originalmente muy bien de modo que el método de análisis usamos es el que le llamamos análisis estructural así lo llamamos nosotros análisis estructural solo que tradicionalmente nosotros hemos venido haciendo el análisis estructural de una forma digamos analítica o sea papel y lágrima sin llevar un orden preestable primero yo puedo calcular las acciones desde este lado acá o la este lado acá cualquiera es lo mismo a mí yo no me llegué al mismo me olvidé de otro principio fundamental bueno es que lo diga la hipótesis ustedes vean la rellena son las mismas es que ahí está el equilibrio el principio de la equilibrio el principio de compartibilidad te acuerdas son varias hipótesis está el principio del equilibrio el principio de compartibilidad el principio de la bien la teoría de las pequeñas expresiones todas esas son las hipótesis tienen que desarrollarla ustedes ya ese trabajo de ustedes todas las hipótesis y todavía me las voy a poner ahí las que usamos las que usamos en el análisis estructural bien el análisis estructural entonces puede ser enfocado de una forma una analítica y otra numérica en otras palabras con computadora y con computadora numérica y sin computadora analítica con computadora de medio método numérico en otras palabras dentro del método numérico tenemos el análisis matricial análisis matricial que puede ser que lo dividimos en dos uno es el método de los elementos finitos que así se llama el método de elementos finitos y el método de estructuras discretas método de estructuras discretas que es este que estamos viendo acá ¿por qué la diferenciamos? porque las estructuras retriculares ya vienen discretas vamos a hablar de ese concepto ya viene hecha en cambio las otras no vean se han visto que la superficial donde están los elementos de una losa a ver dónde están hay que imaginarse elementos de la estructura 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 ahí lo vemos la fecha ahí lo vemos los elementos de la fecha ahí vienen discretizadas ah usé un término discretización vamos a hablar de eso entonces nosotros vamos a estudiar esto nada más que pero fíjense que lo vamos a utilizar estos conceptos de aquí si o si todos esos conceptos son los mismos que vamos a ver aquí no tienen por qué ser otro los mismos solo que aquí en el método matricial de estructura de la estructura nos vamos a hacer el procedimiento ordenado de tal manera que puedan ser llevados a una computadora y se van a dar cuenta de dónde viene los programas cómo es que se hace un programa para este para resolver como las conocen que se hace bueno ya se lo adelanté si que necesitación de aquí vamos a quedar ¿verdad? de aquí vamos a quedar la clase de hoy así importa por lo que hemos estado esperando lo que no no nada y la vez que no haya conmigo yo tengo uno a fila así la no igual para la fila de aquí entonces que es la dicha de habitación que no quiero que se lo aprendan pero con todo eso y de por A ver, a ver, ¿a qué es la cantidad de personas? Cada uno tiene su nombre, todos tenemos las mismas características, ¿cómo se debe? Bueno, no importa que uno sea el árbitro, que uno sea el físico, igual, vale por uno. Todos lo vemos por uno. No hay uno y medio, o hay uno y medio, o hay dos, o más cuarenta y cinco, o hay dos, o hay uno. A eso se le viene una cantidad discreta, pendiente, discreta. Cada elemento del conjunto es entero, tiene todos sus elementos, todos. Que todos tenemos las mismas características, todos tienen guíos, todos tienen brazos, ¿me entiendes? Todos tienen las mismas características. Eso ya no es la cantidad de discreta. ¿No? Si hay una piscina con agua, es discreta. Ahí el agua. Es discreta. ¿Por qué? ¿Cuántas cantidades de agua hay? ¿Será que es discreta? No, no, pues es continua, esa cantidad continua. Esa continua, usted puede sacar un baile y medio, puede sacar 2,26 litros, pero aquí yo no puedo sacar 2,23 personas, no puedo, no puedo, no puedo, ¿por qué? Porque son cantidades discreta, así viene, esta es la cantidad de discreta. Entonces, hay cantidad de discreta, es continua, una losa es continua, una cáscara es continua, en cambio, un pórtico, o una miga, o una acerta, o una acerta, la más, no, la más simple, pero no, una acerta. Ahí está, joven. Es continua, la vez discreta. Respecto a sus elementos, fíjense que yo las puedo descomponer en los elementos. ¿No? Yo la puedo, es que los tengo conectados, ¿no? ¿No? Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 elementos, y todos son iguales. No, iguales, iguales, no, virtud, entonces, tienen las mismas características, tienen virtud, tienen sección, tienen un determinado material, un modo de elasticidad, ¿me entiendes? Y están guiados, andudos. Entonces, digamos que es una estructura discreta. Yo no puedo decir lo mismo de una cáscara. ¿No? Por ejemplo, de la bóveda esa que dibujé. Una bóveda. ¿Esa se da? ¿Se da la inquireta? No es inquireta, porque es continua, no, 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 no se puede apreciar, pero sí la cuando es inquireta, la puedo inquireta, claro que puedo hacer frangas, puedo dividirla en frangas, pero también la puedo dividir en cuadraditos, pero también la puedo dividir en el triángulo, hacerle una especie de elemento que después nos ensambla. Esto es la increciación. Esto es la increciación. Bien. Y entonces, construyo o reconstruyo la estructura con peso de elemento. Entonces, vamos a definir la discretización como la sub, se escucha en el término, la sustitución, la sustitución del continuo elástico, por un conjunto de elementos finitos de ensamble. La sustitución del continuo elástico, por un conjunto de elementos finitos de ensamble. A eso le denominamos, a eso le denominamos, a eso le denominamos, a eso le denominamos la concreciación. Entiéndase que es una sustitución, ¿no? Es la sustitución del continuo elástico, por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Eso es, y tiene que tenerlo muy claro, porque todo funciona a partir de este concepto. A partir de este concepto va a funcionar todo. ¿Está bien? Entonces, la estructura, sencillamente, la de ensambleamos. Y estudiamos los elementos con separado. Después los unimos. ¿Listo? Así es el mismo. O sea, primero vamos a tener los elementos con separado. Y después de eso le denominamos los unimos. Claro, unimos es a través de la fórmula, para eso la fórmula. Para eso hay un procedimiento matemático. Y ese procedimiento matemático lo llevamos a matriz. Así es sencillo. ¿Ven? Ya no entiendes el método matricial, ¿no es cierto? No funciona. ¿No? Ya no entendemos el método matricial. Ahora vamos a ir adentro de esto. Vamos a ir a estudiarlo, pero por adentro, ¿no? Con toda la instrumentación matemática. Yo comienzo a decir, este curso de 80% teoría. Y ya ven. Todo en teoría. O bien, claro, sí, tenemos los principios. Siempre tenemos la definición, eso es lógico. Y a partir de ella, vamos a empezar a hacer el formulito. ¿Está bien? Eso es lógico. Vamos a dejar aquí la clase. Y vamos a tomar la asistencia. Gracias.